hola qué tal en esta ocasión vamos a preparar una bebida muy conocida que se llama daiquiri para ello vamos a utilizar una copa para martini y aquí tenemos nuestra copa y vamos a mezclar en la licuadora vamos a agregar el hielo tenemos nuestro hielo vamos a utilizar en esta ocasión el ron blanco vamos a agregar 2 onzas 2 onzas de ron ahí están nuestras 2 onzas de ron vamos a agregar también 2 onzas de jarabe natural aquí tenemos nuestro jarabe natural y finalmente vamos a agregar también 2 onzas de limón recién exprimido ok vamos a mezclar en nuestra licuadora y vamos a servir un poquito de hielo vamos a usar nuestro colador de gusadillo para que no se pase el hielo un poquito de hielo vamos a usar nuestro colador de gusadillo para que no se pase el hielo y aquí tenemos nuestra alaja de limón y aquí tenemos nuestra alaja de limón y aquí tenemos nuestra alaja de limón y sería todo entonces aquí tenemos nuestro daiquiri salud 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 1 Gracias por ver el video.